El atardecer me iré de aquí, me iré sin ti Me alejaré de ti con un dolor dentro de mí Te juro corazón que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti me moriré de asilo Culpable no he de ser De que por mí puedas llorar Mejor prefiero así Vererte así Y hacerte mal Yo sé que sufriré Mi nave cruzará un mar de soledad Adiós, 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 amor Recuerda siete años Que siempre te he de amor La barca que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti me moriré de asilo